En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NorteJalapa.net Trabajan alianzas para referir a personas con discapacidad a la ciudad capital, donde ellos requieren una atención especializada o exámenes especiales. Así lo manifestó Ingrid Ortiz, facilitadora de campo de Azcater. Sí, como Azcater siempre trabajamos en base a referencia y contrarreferencia. Sabemos que la discapacidad muchas veces necesita de exámenes especiales y por eso hacemos algunas alianzas o coordinaciones con algunas otras instituciones de la capital para poder referir a los niños y poder lograr una atención de ellos allá. ¿En qué casos son que pueden referir a la ciudad capital que no se pueden atender en este departamento? En este caso hemos hecho referencias a algunos niños con discapacidad auditiva en cuanto a potenciales evocados auditivos, a una unidad especial donde trabajan a bajo costo para que también puedan adaptar sus aparatos auditivos y así poder escuchar mejor o poder tener una mejor calidad de vida. Pero también Azcater ha apoyado a estas personas con darles equipo auditivo o lo que sea necesario para ellos. Fíjate que en cierto momento del proyecto se cuenta con los fondos o los recursos en algunos otros casos no se cuenta con el recurso para poder darles todo sino muchas veces lo que hacemos es trabajar en concientización, sensibilización con los padres de familia y también las alianzas con las instituciones para que el costo sea lo mínimo en una institución especializada.